hola que tal mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy antes de 400 y en el día de hoy volvemos nuevamente a minecraft en 10 minutos y hoy tenemos un episodio muy pero que muy interesante ya que vamos a estar convirtiendo nuestras herramientas u objetos de diamante en objetos de netherite o netherite llámalo como quieras pero como pueden ver tengo solamente para cuatro lingotes que se hacen de la siguiente manera es decir si vengo por acá hago así no creo que era sabido crafteoso imbécil pero que era justamente así y así con el oro si así y tenemos cuatro lingotes de netherite por lo cual sólo tenemos para cuatro objetos de diamante en este caso voy a escoger tres piezas de mermadura porque las botas todavía no las tengo al 100% me gustaría pero lo demás sí que lo voy a llevar a netherite y también el tema del pico de diamante que me interesa bastante así que esto me lo quito y ahora les voy a explicar porque lo primero que necesitamos hacer es una mesa de herrería que si no me equivoco se hace así a ver por favor así de esta manera vamos a colocar por acá quitamos esto colocamos la mesa y justo encima colocamos la afiladora ahora en la mesa podemos poner lo que sea que queramos llevar a netherite y ponemos el lingote como pueden ver se mantienen los encantamientos y se mantiene todo simplemente se convierte en una herramienta de otro material pero lo demás se mantiene exactamente igual a ver tenemos el peto y lo otro sería el tema de el pico y ya como pueden ver mis amigos avanzamos hacia el siguiente nivel que vendría siendo la netherita mira qué chulo por dios ya esto es otro level my friend ya estamos ya avanzados cantidad entonces otra cosa que me gustaría hacer hoy que vamos a ver ahora también es el tema de continuar con las construcciones en la aldea evidentemente para seguir fomentando en la producción de aldeanos que déjame decirles que va a flor de piel es decir actualmente tenemos 15 mil aldeanos bueno no 15 mil literalmente pero tenemos un montón de aldeanos son una pila ya y bueno mil cositas más que vamos a ir consiguiendo poco a poco como profesiones y demás no incluso podría ser ahora que lo pienso un ahumador ahora lo voy a hacer en un momentito creo que tengo tronco por acá para que para tener un aldeano carnicero que eso lo voy a ver ahora cuando haga la casa nueva que vamos a hacer a continuación entonces voy a dormir a preparar un poquito los materiales y ahora vemos lo que viene siendo las nuevas casas de la aldea entonces mis amigos como pueden ver por acá ya tenemos unos cuantos golems tenemos uno por ahí otro por allá si no me equivoco hay otro más por atrás así que ya tenemos varios aldeanos como pueden ver hay un montón que tenemos aquí también varios aldeanos tanto viviendo aquí como trabajando en esta zona es decir que la producción va a tope sirope entonces lo que viene siendo aquí esta parte quiero hacer dos casas idénticas pero que no sean iguales donde coño va aquel no importa dos casas idénticas pero que sean diferentes a esta y diferentes aquella es decir con un estilo completamente distinto de las demás y que se distingan entre ellas además van a ser un poco más pequeñas entonces voy a poner un tronco por acá que sería el primer bloque de la casa vamos a poner lo que viene siendo 1 y 2 vamos a dejar 2 1 y 2 y vamos a poner otro tronquito por acá es decir las casas como van a ver va a ser bastante simple tampoco va a ser una complicación ni algo excesivamente complejo a incluso va a ser muy fácil de hacer para mí entonces vamos a colocar otro tronco por aquí esta antorcha por acá creo que de hecho voy a ponerme esto aquí para que sea más cómodo construir y yo creo que si lo hago así rodeo todo esto mira un gato negro que falta maría después en un futuro voy a ver si puedo hacerlo una granja de pesca o algo para conseguir pescado para poder domesticar todos los gatos porque se están apareciendo un montonazo por la aldea y no tengo forma de poder domesticarlo porque de verdad que me encantaría son un montón incluso creo que debajo de esto porque bajo ese hueco hay más gatos y demás pero es que no puedo llevármelos todos ya me gustaría a mí créeme porque la verdad que eso sería espectacular incluso hay un logro si mal no recuerdo que es de conseguir todos los estilos de gato del juego y es el logro yo lo he llegado a conseguir en otros mundos pero nunca en youtube así que me encantaría conseguirlo en un vídeo para que ustedes vieran lo chulo que es tener todos los gatos y demás además que los gatos son súper útiles porque los puedes poner en tus construcciones y de esa forma evitas que se acerque a algún creeper y te rompa todo el trabajo que estuviste haciendo así que como quiera que sea un gato viene siendo genial para tus construcciones eso no se lo quita nadie los gatos son una opción excelente entonces como pueden ver la casa es bastante sencilla es un cuadrito pequeño incluso la podría largar un poco más pero no lo voy a dejar así para que me quepan más casas es si voy a preferir cantidad que calidad en este tipo de casas ya en las demás como aquella que hicimos por allá por ejemplo que si es un estilo de casa más grande ahí sí que prefiero calidad porque ahí la estoy haciendo para que luzca bonito estas son más bien para que sean funcionales y pueda tener una mayor cantidad de aldeanos pero no tanto para embellecer el lugar porque para embellecer el lugar ya verán más adelante ya era un vídeo de decoraciones y demás donde veremos otras cositas que se puede hacer para embellecer estas zonas decoraciones con construcciones poniendo algunas zonas de iluminación y demás que pueden quedar bastante chulas en mi opinión entonces vamos a colocar esto aquí esto por aquí aunque es verdad que a lo mejor le pongo un ventanal a cada lado es decir le pongo una ventana por aquí así un poquito simple pero se la pongo es decir una cosa más o menos así de esta forma y otra al otro lado tampoco que sea un ventana espectacular pero por lo menos le da iluminación a esta zona y transparencia desde el exterior así que yo lo veo genial cristal si es verdad que no tengo mucho en el inventario pero no se preocupen porque en la casa dejé cocinando más porque sabía que iba a necesitar más aunque bueno yo creo que con las dos casas que voy a hacer sí que me alcanzaría ahora que lo pienso bien yo creo que sí sería suficiente ellos se colocamos esto por aquí que la verdad que con esta textura que tengo puesta los cristales se ven súper bonitos están espectaculares y vamos a poner ahora el tema de las losas las camas no las traje esto que la buscarlas ahora pero bueno ya saben que las camas son rojas como tal tengo tropecientas camas rojas pero todo es gracias a la granja de lana que pudo hacer un montón entonces quedaría más o menos así súper simple súper sencillo ahora vamos a sustituir lo que viene siendo esta parte por suelo de arenisca y ahora también les voy a explicar cómo vamos a hacer el tema del techo porque el techo lo quiero hacer de una forma diferente a como estamos acostumbrados igualmente lo voy a hacer con el tema de escaleras pero no va a ser exactamente con el mismo estilo de las demás casas y de esto se van a dar cuenta a continuación es un estilo diferente pero que a su vez también queda muy muy bonito ahora se los voy a mostrar entonces vamos a colocar dos puertas por aquí de ser posible a ver por favor a ver las puertas gracias perfecto y quedaría de esta manera ahora vamos a entrar por aquí como pueden ver quedaría así iluminamos por acá quitamos esto aquí pondremos algún cuadrito o algo por el estilo y nos quedaría esto así de esta forma ahora vamos a colocar una antorcha por aquí y otra por acá y antes de colocar las camas vamos a ver el tema de el techo vamos a subir por acá con la roca me da igual sinceramente venimos por aquí y vamos a coger escaleras pero en lugar de hacerlo por los costados vamos a hacerlos a la redonda oa la cuadrada mejor dicho es decir rodear completamente con las escaleras no sólo por un costado o por dos costados como hicimos la vez pasada sino que esta vez va a ser rodearlo completamente y de esta forma elevar varias capas hasta llegar a la altura que queramos igualmente es parecido el sistema de techo tampoco que sea muy diferente a lo que ya hemos visto pero por lo menos es un estilo de diseño que marca un poco la diferencia y que para mí se ve genial también me habían preguntado que le digo algún comentario que decía que si me gustaba mucho la madera de rollo oscuro porque estaba utilizando la madera rollo oscuro para todas mis construcciones y la verdad es que no de hecho prefiero la madera de abeto y otro tipo de combinaciones de madera que me gustan más pero qué es lo que pasa que desde el primer momento que empecé este mundo las construcciones las empecé a hacer con la madera de rollo oscuro porque porque era la que más tenía en ese momento entonces para que no haya construcciones en mi mundo de un tipo de madera y otras construcciones de otro tipo pues decidí hacerlas todas de un mismo tipo para que sea como que la madera temática sabes porque ya sabes que por ejemplo todas las aldeas que se generan naturalmente en el mundo tienen un estilo de madera temática por así decirlo que es el color de madera que predomina o el que prevalece desde que se generó vaya que se generó con un solo tipo de madera en dependencia del bioma donde esté pues lo mismo quise hacer yo imitando un poco la generación natural y es el hecho de que haya un solo tipo de madera o un color temático de todas mis construcciones ya sea granjas casas o lo que sea me gusta este estilo la verdad que se vea todo igual no porque me gusta la madera de rollo oscuro sino más bien porque me gusta que todo esté de un mismo color entonces vamos a cerrar esto por aquí muy importante colocar ahora lo que viene siendo antorchas en el techo para que no se genere ningún enemigo que eso sería muy típico que pase que se genera con otro zombie o alguna cosa por acá así que colocamos antorchitas creo que subí justo por aquí perfecto bajamos y ahora vamos a ver qué tal queda como pueden ver marca la diferencia de aquí a la diferencia es bastante y para mí le da un estilo súper chulo a esta zona incluso podría hacer así no sé qué tal quedaría si hago así colocó cristal a ver una cosa voy a probar con el cristal de dos formas tengo toque de seda cualquier cosa lo quito a ver cómo se vería hombre pues no se vería 100% mal tiene su toquecito incluso podría colocar lo que viene siendo vallas por aquí por la esquina para que quede como estilo pilar y quede súper chulo vamos a ver eso ahora bueno miren al final he decidido dejar un solo bloque de cristal para marcar un poco la diferencia evidentemente que iluminar un poquito el exterior y como pueden ver se vería así ya con las vallas colocadas y todo la verdad que no es una casa que sea preciosa soy consciente de eso pero tampoco ya les dije que no era mi intención que fuera preciosa sino simplemente que estuviera aquí funcionalmente para que los aldeanos pudieran estar en este lugar tranquilamente no entonces faltaría colocar algún otro farolillo en el techo algún cuadro por acá el ahumador para que los aldeanos vengan a trabajar aquí y de esta forma ya fomentaríamos un poco más lo que viene siendo la producción entonces ahora vamos a darle lo que viene siendo los toquecitos finales bueno mira me acabo de dar cuenta de que un aldeano ya adquirió la profesión de carnicero esto me da bastante buena espina la verdad porque significa que este hombre van a ir para cada hora a cada vez que quiera vaya a trabajar y va a estar aquí que me fomenta esto que yo sea ese hombre le doy comida y le doy comida a otro aldeano van a poder procrear teniendo estas camas porque aquí está su mesa de trabajo entonces debería añadir otra mesa de trabajo es verdad para que venga otro aldeano y así poder tener la procreación entre ambos vaya pero eso ya lo veremos en un momentito vamos a colocar esto por aquí esto por acá así un cuadro simple pero que le dé su toque a esta zona simplemente me quedaría colocar farolillos en el techo y demás pero bueno estos son detallitos más simples y como pueden ver de esta forma ya iríamos ampliando el tema de nuestra aldea como ya lo comenté voy a darle cultivos a los aldeanos y demás fuera de cámara para que esto puedan seguir procreando según la cantidad de camas que haya por aquí que ya son bastante la verdad y que sepan también que voy a hacer una casa exactamente igual a esta pero al lado ya se las mostraré en el episodio que viene pero la voy a hacer la voy a tener hecha para que ustedes vean después el resultado y cómo va avanzando nuestra increíble aldea así que yo por aquí me voy despidiendo espero que les haya gustado este vídeo que les haya entretenido que es siempre lo importante lo esencial y el motivo por el cual hago los vídeos así que nos vemos en un siguiente episodio hasta la próxima